Un gran golpe al narcotráfico realizó personal de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI y también de la Policía de Vista Alegre de Mendoza, quienes en conjunto lograron desbaratar una banda que se dedicaba a la internación de droga al país por el paso a los libertadores. La banda ingresaba la droga en vehículos desde Argentina para distribuirla en la región metropolitana y en Valparaíso, pero eran mandatados por dos reos que están en la cárcel de los Andes cumpliendo condena por el mismo delito y que coordinaban las operaciones. Este procedimiento se efectuó tras interceptar a los sujetos que transportaban la droga en la ruta internacional. Posteriormente se realizaron allanamientos y se logró la detención de cuatro chilenos y un argentino. Según informó el fiscal Jorge Alfaro del Ministerio Público de los Andes, se trata de una operación internacional en las que pudieron utilizar las herramientas de la Ley 20.000 como escuchas telefónicas, entre otras diligencias y que permitieron concretar con resultados de excelencia. Además de los detenidos y la droga se logró incautar teléfonos celulares y tres vehículos. La banda se trasladó a través del paso a los libertadores con bolsos con droga sin ser detenidos ya que esto era parte de la estrategia de persecución. La droga venía desde Uruguay siendo detectada en Mendoza y que tuvo este destino final en Chile. Debido a las complejas características que tienen estas redes se está trabajando en forma conjunta, coordinada y estos últimos meses se ha concluido con grandes incautaciones de droga y varios detenidos. Fue un trabajo de siete meses de investigación que permitió decomisar 85 kilos de la droga además de tres vehículos y realizar una serie de allanamientos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes donde fueron formalizados por tráfico de drogas, quedando tres en prisión preventiva, uno a la espera de la resolución judicial y los dos internos de la cárcel a la espera de ser enjuiciados por este nuevo delito. Gracias por ver el video.